Bueno, ahí viene la doctora María Rosario Guerrero. ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¿Y qué pasa? Le falta la vuelta. Le falta la vuelta. Bueno, si no, va más rápido. ¿No te parece que pueden terminar más rápido que usted? Bueno, no me quedo yo con la gana de entrevistar al amigo, al colega. ¿Cómo te llaman? Simón Salazar, un placer. Simón Salazar, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Puerto Colombia, Atlántico. De Puerto Colombia. ¿Cómo fue tu inicio en este mundo del surf paddle? Bueno, la verdad es que yo en el mundo del surf llevo 20 años y transmitiendo y haciendo la locución de los eventos del 2014. Entonces, es bonito poder ver cómo se desarrolla el deporte y ver cómo van avanzando cada uno de ellos. Bueno, perfecto. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo se te dio, cuando no sabías nada de este deporte, narrarlo? Bueno, para mí fue como muy fácil, la verdad, porque como llevo tanto tiempo en el mar, con deportes de surf, con deportes de agua, simplemente fue como tratar de conectar un poco más con la lingüística del deporte y con las terminologías. Pero de resto, siento que la conexión con el mar y la conexión con las personas ayuda muchísimo a que sea más fácil. ¿Ha tenido ya algún reconocimiento por parte de las organizaciones de este deporte? Bueno, en surf he sido campeón nacional varias veces y en la locución trabajé con lo que es como la FIFA del surf, que se llama la ISA, haciendo la transmisión en vivo para el canal de Castellano. ¿Y en este, con qué entidad estás? Bueno, yo en este momento estoy con los organizadores de la Federación Colombiana del Sur y hago parte, pues, del área de juzgamiento de este evento, de que todo marche en orden, de que se muestren, de que estén todo óptimo para que el próximo, la próxima Copa América sea mucho mejor. Felicitaciones, lo haces excelente. Gracias. Un mensaje a los televidentes de Canal Córdoba. Bueno, lo mejor que les puedo decir es que denle la cara al mar, que definitivamente tiene muchas cosas para ofrecerle y una de esas es el deporte. Maravilloso, muchas gracias. Recuérdame el nombre. Simón Salazar. Bueno, Simón, te dejo aquí la tarjeta de Canal Córdoba, que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Dale, gracias. Muy amable. Felicitaciones, lo haces excelente. Gracias. Vamos, Eli, vamos, vamos. Dale, vamos, vamos. Ahí va la colombiana, su creña, dando la vuelta para su tercera participación. Ahí viene otra de las competidoras en esta tercera, en esta Copa América 2024 de Sub-Padels 20 desde Coveña. Buenas, señoras y señores, así se vive la felicidad, la alegría de la Copa América de Sub-Padels 20-24 a través de Canal Córdoba con Edison Rojas Tertelén. Amor y Carmen, la puertorriqueña. Un mensajito a los colombianos. Un mensajito a los colombianos. Ten toda la gloria a Dios. Jesús Cristo está viviendo. La Argentina, totalmente dominante de esta competencia de la primera Copa de Sub-Padels 20-24. Está totalmente cansada. Es que no está pa' menos. La chica de Argentina que gana las pruebas técnicas esta mañana. Esta mujer está lista, preparada para Cartagena, para la gran final. Para el segundo lugar viene Maricarme. Maricarme, vámonos rápidamente con Maricarme. Maricarme, bastante uniforme, va a dejar en cualquier momento su paleta, su tabla y se viene para la meta. Se viene Maricarme, va a cruzar, va a cruzar. Camiseta azul, domingo blanco, de la patrocina y cruza. Un mensajito, felicitaciones. Hola. Felicitaciones, de qué país, de qué país. De la gobernación de Sub-Puerto Rico. Primero Argentina, segundo Puerto Rico. Tan cansada, hay que reconocerlas. Ellas llegan totalmente cansadas. Y desde ese punto de vista no hay que hacerles que hablen tanto para los medios hasta que realmente no tomen un segundo respiro. Vean cómo está esta mujer allá. La Argentina que logró al primer puesto. La primera, llegó de primera en esta ronda, en esta tercera ronda del RUPA del Copa América 20-24 desde Coveñas. Aquí viene otra de las participantes. Va a hacer su última vuelta. Allá viene la doctora María Rosario. Viene María Rosario Guerrero. Viene la doctora María Rosario Guerrero. La doctora del Sur. La doctora del Sur, María Rosario Guerrero. Que está bastante rezagadita, pero que es una competidora. Es una de manera guerrera en este tipo de competiciones. Se viene María Rosario. Que también ocupa un puerto importante. Se va para su siguiente vuelta. Un cuadro de María Rosario. Cuando cruza a Argentina para la tercera posición. Es la información de Canal Córdoba en directo. Desde Coveñas en esta primera copa América Sub Paddle 2024. El público se acerca bastante a este escenario que estamos viviendo aquí en la ciudad de Coveñas. Allá va la doctora María Rosario Guerrero. La más reposadita. La representante de Perú. Que ocupó el segundo lugar de Puerto Rico. Quiero decir, de Puerto Rico. Ahí viene el tercer lugar también. Viene el tercer lugar. Ahí llega la chica de dónde? De Puerto Rico. Dos puertorriqueños. Segundo y tercer puesto. Ahora sí, segundo puesto. Su mensajito a los televidentes de Canal Córdoba. Buenas. Nada, los invitamos aquí a la playa de Córdoba. Este, una playa hermosa. El clima está lloviendo, pero está igual caluroso. Así que, nada, los esperamos. ¿Cómo lograste? ¿Cómo hiciste para tener tanta resistencia para estar en esta segunda posición? En esta fase de Coveñas en la Copa América 20-24 de Sub Paddle. Bueno, esto es un deporte como cualquier otro que se entrena y se practica. Así que practicamos para eso, para carreras de esta distancia más largas. Y nada, para nosotros esto es lo normal. ¿Lista para Cartagena? Claro. Bueno, y un mensajito a las chicas, a los chicos. Bueno, nada, que mucha éxito y mucha suerte a todos. Y los esperamos en las próximas carreras. Maravilloso. Éxitos. Y ella es muy fuerte, chicos. Realmente, ella es también campeona mundial y lo ha demostrado en otras competencias que quizás está un poco más movido. Cada uno, cada atleta tiene su especialidad, ¿viste? Y lo mío por ahora es, a veces con ola, pero más que nada con agua plana. Entonces, nada, feliz y todavía falta más, así que no me voy a inflar la cabeza nunca. Así que bueno. ¿Habilitante todo? Obvio, obvio. Porque siempre Dios me mantiene humilde y eso es más que nada. Bueno, ¿dónde crees que estuvo la ventaja competitiva tuya? En las boyas. Yo, humildemente lo digo, soy habilidosa en las boyas y caminando la tabla y es lo que más me gusta. Así que siento que ahí se ventaja, pude crear un sprint y alejarme cada vez más de Maricarmen. No, pero fue el diario de sprint, sobre todo en la segunda boya, cuando ya tomas y le sacas la ventana a Maricarmen. Sí, nada, yo en mi cabeza, solamente es muy loca, que quiere decir como que ya estás cansada, que no puedes más. Reina, la colombiana está cansadita, pero tiene palabras para Canal Córdoba. Un saludo para toda Córdoba, gracias por esta transmisión y vamos con toda. Vamos a dejarla descansar un ratico. Cuarto puesto, quinto puesto, un mensajito para Canal Córdoba. Yo sé que no se puede, pero dos palabritas. Cansada. Cansada. Ok, pobrecita. Ellas llegan, llegan vueltanada. Después que hacen su participación y hay que dejarla reposar para después dialogar, así como lo acabamos de hacer con la Argentina, que ocupó el primer lugar. Muy cansada, muy cansada aquí la quinto, la chica que ocupa el quinto puesto, que viene de Ecuador. La colombiana, que está de sexta, de quinta, la ecuatoriana de sexto. Y yo les voy a hacer, les voy a hacer un seguimiento, porque apenas las veo reposadas, las tengo listas para presentarles a través de Canal Córdoba, la señal de la vida, la señal del planeta, la señal del subpadel. Tenemos a la colombiana que ocupó la quinta posición. Sexta. La sexta posición, este subpadel Copa América 20-24. Y es ucrania, cuéntenos. Sí, bueno, un gusto. Yo soy Elizabeth Gutiérrez, yo soy de acá de Coveña, original de acá de Coveña. De pronto conozcan a Mayo. Yo soy nieta de Mayo y de Don Cazuela, muy conocida en todas las Ereté y toda Tolú. Orgullosa de ser coñera de ser sucreña de este hermoso mar. Yo entro aquí todos los días, sino es un privilegio tener a dos campeonas mundiales aquí en Coveña, aquí en Sucre. Y nada, pues yo apenas llevo exactamente unos cuatro meses entrenando. No llevo como muchas competencias, mucha experiencia, pero ya representando a Colombia en tan corto tiempo, ya para mí es un orgullo. Y espero que para ustedes también sea de una manera inspiradora. Y también pues los invito a que vengan a Coveñas a practicar este deporte stand-up padel en Aloja Escuela Náutica. Yo tengo una escuela, así que yo puedo ser su instructora stand-up padel y únanse a los deportes náuticos en Coveña. Bueno, ¿listas para Cartagena para la gran final de la Copa América? Claro que sí, sí, estoy muy lista, muy preparada y nada, pues a seguir dándola a todas. Sí nos preparamos en esta primera Copa, Copa América de Subpadel. Y la maravilla ahora es que son con niños. Ya vimos a los adultos hombres, ya vimos a las adultas mujeres y ahora aquí viene la competencia de Subpadel con los niños. A través de Canal Córdoba, la señal de la vida, la señal del planeta. Mientras tanto yo les digo que allá viene la doctora María Rosario y me voy con ella a través de Canal Córdoba. Viene la nena, viene la nena, viene la nena, vamos a hacerle el seguimiento a la nena, viene la nena, ahí viene la nena, viene la nena. María Rosario Guerrero termina. María Rosario Guerrero levanta sus manos, la doctora Belzú llega a la final con todo lo que tiene y puede. Ahora los preparamos para la competición de los infantes y de los niños, una fiesta que no te puedes perder. La primera palabra para Canal Córdoba. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a la vida por dejarme renacer aquí en este cuerpo. Gracias doctora María Rosario, vamos a dejarla reposar, vamos a dejarla que repose, tenemos el esfuerzo, la fuerza, la energía que se gasta para poder hacer esta competencia de Subpadel en esta Copa América Subcolombia 2024. ¡Feliz de los hermanos, estoy feliz de esta competencia de este lugar! Este sitio es magnífico, esta playa es la mejor playa que tiene Coveña. ¿Ustedes los hermanos en Coveña? ¿Serio? Con los ojos cerrados. Bueno María Rosario, ya más calmadita ahora sí, ¿a quién le dedicas esta participación? A la generación que viene, a los chicos, a las chicas, porque soy una banderada en la lucha contra la mujer, de la mujer, en todos los aspectos, en el académico, en el deportivo, en lo personal, a María, a ustedes, a las mujeres y en especial a mi Juliana. Amigos seguidores de Canal Córdoba, ahora son con los niños, la Copa América va con los niños y las niñas que hacen parte del Subpadel 2024 a través de Canal Córdoba. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! María del Mar la vemos allí, vemos a los niños, a las niñas listos, preparados, aquí está la semilla, aquí está el futuro, aquí está la lección que nos está diciendo que tenemos un padre para muchos años, para toda la vida a través de este deporte que tiene todas las disciplinas, infantil, juvenil, igualmente la competencia de damas, caballeros, en fin, aquí están los niños, mucho público, mucha expectativa en sus marcas. Y se fueron, arrancan los bebés, los infantiles, allá va María del Mar, allá vemos a Sofía del Mar. Esto parece increíble que los niños también practiquen y participen en un deporte tan bello, tan hermoso como es el Subpadel 2024 Copa América. Coveñas es una de las sedes y esta gran final será en Cartagena, allá será la gran final del Subpadel 2024 Copa América Primera que se desarrolla en Colombia. Ángel con camiseta amarilla va a cruzar de primero, Miguel Ángel, el tributo yugreño, allí viene, aletea, va a dejar su pagueta, la va a dejar, la va a dejar. Miguel Ángel Rayo Satovar, nuestro tiburón viene, 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 viene Miguel Ángel, y cruza el tiburón de El Golfo de Borrosquillo. Miguel Ángel, tus palabras, felicitarte, sé que estás cansado, pero dame dos palabritas. Muchas gracias por esta competencia. Vamos a dejarlo descansar y en breve. ¿A quién le dedican a este triunfo? A mi papá. ¿Y a quién más le dedican el triunfo? A mi papá, a mi mamá, a mis compañeros que siempre me han apoyado en ese momento. ¿Y al entrenador? Don Ray Goza. Segundo puesto, un mensajito, ¿cómo te sentiste en esta competencia, Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Matías. Matías, háblanos de esta competencia. Matías. Segundo puesto, ¿qué significa este segundo puesto? Felicidad, alegría, ¿a quién se lo dedica? A todas las veces. Segundo. Viene la sirena su creña, viene la sirena su creña, la sirena, esto seguro, la sirena, la sirena su creña, cuando corremos, va a cruzar la sirena, la sirena, y cruza. Sirena, cansadita, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste en el agua? Chévere. ¿A quién le dedica este triunfo, sirena? A su mamá, a su papá, a su mamá. Bueno, ahorita sé que está muy cansada, en breve tendremos la oportunidad de dialogar contigo. Sí. Segundo, chévere. Ok, el gusto de los chicos. Vamos con el segundo puesto. ¡Bravo, Kenne! Vámonos con el segundo puesto. ¡Segundo puesto! ¡Un aplauso! ¿Cómo te llaman? El que en Adrián. El que en Adrián, cuéntanos cómo fue para ti esta experiencia. Bien. Bien. ¿En cuánto tiempo crees que realizaste todo el recorrido? Más o menos, ¿en 20, 30 minutos? Ok. ¿Cuánto llevas con el pádel, trabajando este deporte? Cinco. ¿Cinco días, cinco años, cinco meses? Cinco días. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve años. ¿Y qué año cursas? Cuatro. ¿Enviar un mensaje a los propios? De la boca a la ciénaga. Es de la boca a la ciénaga. ¿De dónde eres? De la boca a la ciénaga. De la boca a la ciénaga. Mándele un saludo a papá y a mamá. Tiene un punto puesto. Chicos, en el frente de la ciénaga, me he divertido mucho aquí. La huella maría triangular, la tienen que dejar a su mano izquierda. Dan el tiro a la izquierda y regresan aquí, hacia el arco. Corren por debajo del arco con su remol en mano. Es de Ecuador, ¿no? Es de Ecuador. Bueno, nos vamos a otra competencia, arrancan los chicos, 11 años. En sus marcas, suena la corneta y se nos van. Se nos van los chicos de los 11 años. Esta es la categoría de 9 a 11 años a través de Canal Córdoba. Los vemos allí, en esta primera copa, la primera Copa América de Sud Valor a través de Canal Córdoba. La señal de la vida, la señal del planeta. Con todos los chicos de las edades entre 9 a 11 años. Ya vimos los niños de 5, 6, 7, 8 años. Ya vimos las mujeres adultas, los jóvenes adultos, los jóvenes. Y también logramos ver a todos los hombres mayores de edad que hacen parte de esta categoría. A través de Canal Córdoba. La señal de la vida, la señal del planeta. Luego, felicitarte en primer lugar en esta categoría de los 11 años. 15 años. Cuéntanos, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue este esfuerzo? Bueno, me voy gustando y me voy decándome hasta que voy aprendiendo. Es mentira. Hasta que voy aprendiendo. Ya hasta que aprendí. ¿A dónde eres? De Coveña. De aquí de Coveña, Bocas, en Toc, Bocas, a la Cien. ¿Dónde estudias? Bueno, ahora no estoy estudiando. ¿No estás estudiando? No. Bueno, muchas gracias. De nada. Tienes respeto, sexto lugar. Cuéntanos, José, ¿cómo te sentiste? Bien, bien. Para la final. Corro toda mi fuerza. ¿A quién le dedicas el triunfo? ¿Ah? ¿A quién le dedicas el triunfo? El Quindadrian. ¿Cómo te llaman? El Quindadrian. ¿En qué posición llegaste? El segundo. Segundo puesto. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Sí. Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A él. A él. A él. Bueno, bueno. Cuéntanos, ¿estudias? ¿Dónde estudias? En la Alta. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. ¿Nueve? ¿Y qué año haces? Cuarto. ¿Y en qué colegio estudias? En la Boca de la Siena. ¿En la Boca? De la Siena. De la Siena. ¿Y tú? En el Siena conmigo. Ah, son compañeritos. Bueno, maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia? Háblanos de ella. Pues bien, cansancio por la otra competencia que nosotros hicimos, que fueron cuatro vueltas y yo me cansé, me jodí mucho la espalda. ¿Cómo es tu nombre? Elia José Gutiérrez Care. ¿De dónde eres? De aquí, de Coveñitas. De Coveñitas. ¿A quién le dedicas esta participación? Pues a mi mamá, a mi papá. Ok, maravilloso. Elia José Gutiérrez Care.